Atención a este relato que es personal. Ustedes saben que en muy pocas ocasiones, contadas son las veces en las que he explicado o dilucidado cosas estrictamente personales de cara o frente a esa bendita cámara Lumix GH6 que me está grabando ahora mismo. Yo pensaba que el bendito tema de Mano en la TV había culminado en el momento mismo que yo hice un periplo por distintos medios y que algunos colegas difundieron mi postura en la cual se negaba totalmente el tema. Y entendía que era un asunto de poca o nula importancia hasta que recientemente una persona tomó contacto directo vía número de celular y vía WhatsApp con una persona de mi círculo íntimo y comenzó a decir que a mí me iban a destruir y que yo tenía que sacar de circulación el canal Mano en la TV, cosa que me es imposible hacer porque no tengo absolutamente nada que ver con eso. Y la reiteración o amenaza si se quiere era de cuidado porque incluso hablaba de aspectos íntimos y privados de esa persona que es muy cercana o que está exactamente dentro de mi círculo íntimo. Pero saben que ese no es el tema. Eso que acabo de decir y el tema de Mano en la TV no es el tema central de este comentario. simplemente sirva a decir que alguien representando los intereses supuestamente de una familia súper poderosa me están ultimando o dando un plazo una cuenta regresiva para que yo saque de circulación Mano en la TV. Algo que no puedo hacer, repito, porque no tiene que ver absolutamente nada conmigo y que además es burdo pretender que aquí esta conexión porque hay diferencias incluso de índole ontológica entre lo que hace ese canalucho y lo que hacemos nosotros, no sólo porque hablamos frente a la cámara, sino por la calidad y la complejidad de los comentarios en contraposición a lo que hace Mano en la TV. Pero bueno, el punto es el siguiente y este es el aspecto no sólo revelador, sino también preocupante, que involucra a una empresa telefónica archiconocida en República Dominicana y todo el mundo llamada Claro. La empresa telefónica Claro, en este caso evidentemente Claro, en su división de República Dominicana. Oigan estas perlas, señores. Esa persona que me está amenazando a mí a través de una persona cercana y de mi círculo íntimo, agarró y sacó un número telefónico a nombre de dicha persona que es allegada a mí. Si usted no comprende, se lo pongo de esta manera. Juancito Pérez, por ejemplo, es un amigo íntimo mío y una persona le escribe a Juancito Pérez desde un número X diciendo que a mí o que a su amigo, a Neu Di Santos, lo van a destruir si él no saca de circulación Manuela TV. Y cuando Juancito Pérez no sólo hace la investigación del lugar, sino que previo a dicha investigación, la persona que le está escribiendo le dice, no te mortifiques, no te preocupes por averiguar a nombre de quién está este número, porque está a nombre tuyo. Y cuando Juancito Pérez va a Claro y o hace una llamada, verifica que es así, que otra persona sacó un número telefónico a nombre de él. Con lo cual se pone de manifiesto una falla de seguridad asquerosamente grave por parte de la empresa Claro, cuya única resolución es, o más bien, cuya única conclusión lógica es, oh, pero los clientes de Claro no tienen su privacidad segura, no tienen su privacidad resguardada. Cualquier persona puede ir a Claro y sacar un número telefónico a nombre de otra y utilizar eso como un peldaño en una urdimbre más compleja para meter al medio a esa persona groseramente hablando. Es como que de repente, que si puede pasar, en la escena de un delito aparece un teléfono tal. Y cuando las autoridades recogen el teléfono, que sospechosamente, pero sospechas que van a pasar por alto porque al ponerse la fácil, van a decir, bingo, lo tenemos, este es el autor. Oh, van a la escena del delito, encuentran un teléfono y cuando investigan a nombre de quién está, está a nombre de Carlitos Araujo. Pero Carlitos Araujo ni siquiera estuvo por ahí. Ah, pero el autor auténtico, sabiendo ya que en Claro se podía hacer eso impunemente, fabricó esa pista. Fue y sacó un número telefónico a nombre de Carlitos Araujo, le puso el chip a un celular y dejó eso como prueba. Y ya, entonces, la vida de Carlitos Araujo pasa a ser, pasa a ser un infierno. Entonces, ante eso estamos. No hay seguridad alguna de cara a la privacidad y el uso del nombre de los clientes de Claro. Es ante eso que estamos. Y esto es algo grave que el doctor Guido Gómez Mazara debería llamar capítulo a Indotel. Y la propia Farideh Raful, que es la ministra de Interior y Policía. Por eso dije, olvídense de lo de Manola TV. Olvídense de que una persona está de forma necia vinculándome a ese tema. Lo que constituye no tanto un insulto para mí, sino incluso un insulto para la inteligencia de quien está haciendo esa acusación. Porque la simple comparación de los contenidos revela una diferencia tal en cuanto a la calidad que no se puede asociar intelectualmente mi persona a esto. De forma soberbia digo, ese contenido lo hace una persona un poco más arriba de la oligofrenia, un poco más arriba de la inteligencia mínima. Porque al menos razona. Pero lo hace en un nivel muy básico. Mis comentarios son fruto de la somatización de cientos de libros. Desde la temprana edad hasta la fecha. No hay forma humana en la que usted pueda decir que existe un vínculo intelectual mínimo entre quien usted ve ahora y el individuo o los individuos que están detrás de Manola TV. Y yo sospecho que es Jochi Gómez que está detrás de eso. Repito, yo sospecho que es Jochi Gómez, pero no puedo decir más nada. De ahí no puedo pasar. Sospecho. Puede ser que no. O sea, Jochi Gómez detrás de Manola TV. Sospecho. Pero no puedo acusarlo. Ni me interesa tampoco. No me interesa tener problemas con Jochi Gómez. Porque cuando yo veo que Jochi Gómez le dobla el pulso a un gobierno. Cuando yo veo que empresarios han tratado de desgraciar a Jochi Gómez y no han podido. Yo me digo, hay que tenerle miedo a este carajo. Hay que tenerle miedo. Ningún presidente ha podido tenerlo con él. Y Jochi Gómez ha hecho en este país lo que le ha dado su bendita gana. Hay que tenerle miedo. Entonces, pero bueno, ese no es el tema. El tema aquí es que, claro, tiene un agujero de seguridad que le permite a cualquier persona falsear tu nombre, colocarlo en un teléfono y a través de ese teléfono hacer cualquier cosa. En el caso particular mío, una amenaza directa a mi vida. Repito, una amenaza directa a mi vida usando una persona de mi círculo cercano cuya privacidad voy a respetar. Porque no voy yo ahora a cometer la contradicción de hablar de la vulneración de la privacidad que se da a través de claro alegremente, porque a ellos no les importa eso. Es evidente que eso solo es posible porque aclaro en esencia lo único que le importa es el espíritu crematístico. Y si tienen que sacrificar tu seguridad en aras de sencillamente vender y colocar un teléfono más en el mercado, lo van a hacer. Y eso es lo que hicieron. Entonces, a mí fue una amenaza. Pero a ti puede ser que algún genio del mal, algún Lex Luthor del Caribe diga voy a hacer esto y voy a agarrar a fulano y lo voy a involucrar. ¿Y cómo? Bueno, muy simple. Voy a sacar un teléfono a su nombre y lo voy a dejar en la escena del delito. Y ya. Una pista falsa. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. para que a quien le fastidien el resto de la vida sea ese fulano. Y si ese fulano logra salvar su cabeza, lo habrá hecho solo después de horas y horas y horas de incertidumbre, penumbra, mal sabor de vida. Ah, y desde luego, lo que no puede faltar. Gastar miles y miles de pesos en abogados. Porque cada vez que un abogado va a juicio, cada vez que va, hay que pagarle no menos de 5 mil pesos. Eso es lo que se cobra básico. Hay abogados que te cobran, qué sé yo, cuántos cientos de dólares por subir a un estrada. Entonces, aquí lo preocupante es eso. Que en claro dominicana, la compañía telefónica, claro, no hay seguridad alguna. No hay protección de cara a los usuarios. Y que el doctor Guido Gómez Mazara, quien es presidente del Indotel, tiene en esto que acabo de divulgar, y que por cierto, la persona que fue fruto de esa vulneración y cuyo nombre fue usado alegremente, es una persona conocida de él. Muy conocida de él y de su entorno. Pero repito, me reservo ese nombre. O sea, doctor Guido Gómez Mazara investigue eso. Investigue, por favor, cómo es que claro permite. Usted que es abogado también, es abogado y que conoce perfectamente las implicaciones del uso del nombre de una persona alegremente y todo lo malo y nefasto que se puede hacer con eso. Investigue por qué claro dominicano o claro dominicana tiene ese agujero de privacidad tan preocupante. Oh, pero cuando uno va a sacar un chip o una línea telefónica y uno va en persona, claro, ellos te ponen ahora, te ponen a tirarte una foto con la cédula. ¿Y para qué sirve ese requisito? Si queda bastante claro, y disculpen la cacofonía, que claro, puede ser vulnerada fácilmente. ¿Para qué sirve eso? Ese ritual burocrático. Entonces, todo esto, porque hay quienes insisten de forma necia en vincularme directamente a Manola TV, yo que soy un comentarista, un analista, que no me interesa en lo más mínimo la comunicación de denuncia, que no me satisface intelectualmente decir que fulano esto, que si la familia tal no. Lo que estáis basándome en los planteamientos, los paradigmas, qué sé yo, de Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Freeman, John Maynard Keynes, Paul Johnson, Humberto Ejo. Llevemos a Borges también en ese plano. En fin, todo eso. Así que está hecha la denuncia, específicamente contra Claro Dominicana, por permitir que gente use el nombre de otra para abrir líneas telefónicas y usar luego esos teléfonos en labores de amenaza y extorsión, si cabe. No, amenaza en este caso, pero en otros, sin dudas, peor. Y lo que más me preocupa, estoy seguro de que esta no fue la primera, ni será la última vez que se hará. Claro Dominicana tiene serios y graves problemas, porque queda evidenciado que no protege la seguridad y privacidad de sus clientes y usuarios. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361.